El Servicio Departamental de Salud de La Paz informa que en los próximos días se aumentará exponencialmente la efectividad de atención en los diferentes puntos de prevención anti-COVID. Todos los puntos de vacunación a partir del día jueves van a tener tres veces más recursos humanos del que tiene actualmente para poder vacunar a toda la población. La situación que se ha dado por el cual ahora hay estas filas está ligado precisamente al cierre de gestión que corresponde a toda la gestión administrativa que como país desarrollamos. Ahora lo estamos, vamos a corregir y vamos a continuar vacunando este promedio que tenemos diario de 10.600 vacunados al día aproximadamente.